Realizan la búsqueda de un hombre que desapareció este domingo en el lago de Managua cuando realizaba labores de pesca. Kevin Arrieta estuvo en el lugar y este es su reporte. Desde las 5 de la mañana de este lunes, familiares de José Antonio Hurtado, de 45 años de edad, con apoyo de oficiales de la policía y pobladores del barrio Las Torres, en el Distrito 4, realizan la búsqueda de su cuerpo, tras conocer que había desaparecido la tarde del domingo, cuando realizaba labores de pesca con otra persona identificada como Eber en el lago de Managua. Estamos aquí en espera ayer, desapareció desde ayer, de a medio día, con un joven que se llama Eber y otro que según dicen que sea Echano, que es pariente de él, pero no nos me dieron noticias hasta como a eso de las 4 de la tarde. ¿Ustedes por qué piensan que está aquí en el lago de Managua? Porque dicen que él se lo llevó, lo vieron que se hundió y se lo arrastró la corriente. Ellos andaban pescando y estamos en espera. ¿Estaba lloviendo en ese momento? No, en ese momento no, llovió después, ya por la tarde que llovió. Entonces ya no sé. Parece que quedó asustado y entonces ahí se quedó, se quedó. Llegó como a las, ya a las 4 y media, pero ya no, ya ya sabía la familia, ya sabía. Y lo único que sé es que ellos permanecían juntos siempre trabajando. A mí me pesa como a su madre, porque eran como hermanos, pero me pesan mucho porque eran amigos de tiempo, mucho tiempo. Lo único que han podido encontrar del infortunado fue su bolso, por lo que creen que podría estar a la orilla de este cuerpo de agua. Según vinieron dos lanchos y cogieron para el lado de arriba y no sé si van a andar en la playa o no sé. La policía anda ahí al fondo. Él vendía, andaba ahí limpiando, ayudaba a botar, trabajaba, hacía en las casas, botando basura, limpiando. Así se dedicaban a andar a eso. Ese domingo los parientes del hombre dieron aviso a las brigadas de rescate que se hicieron presentes al sitio, pero su búsqueda fue suspendida al caer la noche. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Kevin Arrieta.